Ocha, ocha, ocha Ocha, ocha, ocha Ocha, ocha, ocha O conteúdo Saluto Saluto Si no va a estar ahora, costaba todo el dedo Mi lleno que voy a play, mi amigo De club, dos así, la VIP Let's bros, spende su vida aquí Black dark, con mi historia 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 Ok, tú lo pino club, en el color de mi mazal Está hiero de esos zapatos, yo mato por el hel Todas las veces, yo me en la manera, estoy en el chino Y con la cosa, yo te voy a la hija de puta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.